buenos días muchachones muchachonas vamos a mojarnos medio por aquí y andamos bañaditos cambiaditos oliendo a riquísimo medio opacando los kit de babies ayer me di un súper baño espectacular lo tengo limpiecito el pelo por eso no me lo la veo y así me dimos algo para que se opaquen los niños y me voy a amarrar así nada más cariño será que me da otra vuelta qué tal me hubiese gustado ser de pelo liso de verdad que sí pero bueno hay que aceptarnos tal y como dios nos mandó verdad nos hizo no puedo vivir sin esto cetaphil cariño recomendadísima al mil por ciento me encanta me fascina esta cremibiris para los pies para el cuerpo pero más que todo para los pies porque me los dejan es súper suavecito ya me llené de crema en el baño de otra de que tiene olores de sin olor para el cuerpo en cambio esta me encanta los pies me los dejan espectaculares qué tal el vestidazo que te estoy manejando en la mañana del día de hoy no me lo puse en todo el verano primero puse para hoy ya casi medio día faltan 15 minutos esto me lo regaló la sobrina de chachis hace los años de pedro pica piedra pero miles y miles de años el único problema que tiene es que ella es más alta que yo verdad entonces mira se me baja hay que hacer unos nuditos pero como vamos a estar en la casa no hay ningún tipo de problema me lo pongo esta lucita así que es la que veo que le combina más podría ser una más larga pero la única que tengo blanca así con cuellito redondo y sin estampado aquí y estos adiós que no te había mostrado si te lo había mostrado pero puestos no en instagram si me lo habían visto y me dijeron que me quedaban bonitos yo también creo que se ven bonito al agua de pollo que mañana te guisa que está ahí están también lindos me cambió un poquito la cara verdad porque ustedes están acostumbrados a verme los chiquitos los veintiúnico que siempre tengo que amo con todo mi corazón y estos son más largos obviamente que me cambia un poquito lo que es la caricueca primero que nada antes que todo vamos a abrir por aquí la ventanita esta para que nos entre un poquito de aire para que se refresque la matita porque ella siempre necesita lo que es viento verdad la brisita que le pegue que le dé ahí estamos ahí mi linda niña linda niña años luces si vernos la caricueca yo sé que yo siempre digo lo mismo pero tenía rato que no pasaba eso mi amor es que he estado ocupada gracias a dios gracias a ti gracias a esas personas que han estado conmigo en titela exploradora y me ha recomendado gracias a esas personas que no han estado conmigo en titela exploradora al igual me recomienda me siguen recomendando muchas gracias te digo tenía como semana y media que no nos veíamos la cara porque decidí no grabar he estado tan cansada mis amores que no me deje en paz cariño no me deje en paz el herpes creo que ustedes dicen que esto se llama herpes tu sabes que a veces me sale de este lado me sale de este otro lado de este lado así se va combinando pero no me deje en paz el todos los años tiene que hacer acto de presencia ya me di cuenta con chachi y yo creo que tú también que esto me sale es cuando estoy demasiado cansada mi amor o cuando si cuando estoy demasiado cansada porque la verdad es que tú sabes que mi trabajo es caminar caminar y caminar caminar y caminar y ustedes también me dijeron una vez que eso me baja como que la defensa y lo que es que me aparece la bendita cosa esta pero bueno ya me estoy poniendo lo que es la cremita y he estado muchísimo mejor descansé lo que fue el día de ayer hoy estamos aquí estamos a miércoles ayer martes descansé hoy miércoles mañana jueves y viernes voy a estar con dos amigas y sabes que es lo extraño cariño la coincidencia que con una de las amiguitas que voy a estar mañana que haya estado el año pasado y el año antepasado esta es la tercera vez creo que vamos a estar juntas y ella siempre que viene tengo esta bendita vaina en la boca siempre siempre que viene tengo este en la boca de pronto sea la temporada quien sabe porque ella siempre viene para este tiempo para esta temporada mis amores pero bueno por eso era que había estado un poquito ausente yo sé que tú no notas no notas la ausencia porque siempre tengo videitos acumulados verdad pero han pasado te digo como semana y media sin vernos la cariño ¿Quién es este hombre que me mira y me deslumbra? ay cariño ahora sí a disfrutar ya dejé también listo lo de Chachi pero tú sabes que él prefiere dormir y ya como 15 minutos antes de irse sí empacarse como vieron me preparé un omelette con quesito primero puse un huevo pero vi que era como muy muy poquito y le puse después dos un poquito de pan para untar el aceite de oliva que le puse al pepino al tomate cafecito con leche ay que rico ahora que estaba en la cocina se me vino así el olor tú sabes que a veces no se le vienen olores de repente así como cuando mami estaba preparando ahí se me hace agua la boca lo que era panza nosotros le decimos mondongo mondongo guisado o panza guisada que es la de la vaca verdad ay mami la hacía así ay que rico dios mío que rico aquí venden no siempre pero si he visto que a veces venden pero eso se necesita o ya depresión tú sabes porque eso es duro entonces todavía no puedo se me hace agua la boca todavía no puedo comprar la olla depresión porque tengo que tenemos que pagar las cosas las cosas que compramos pero bueno son cosas que nos pasan a los que vivimos en el extranjero que se puede hacer son decisiones que nosotros mismos tomamos ahora sí provechito y mi auto ya no sigue ahora que venga chachi ya está para llegar falta como unos 40 minutos media hora mi amor vamos a salir un ratico para ikea y te quiero mostrar yo soy alborotosa puntocom pero a ti tengo estas cositas que me han dejado amigas tú sabes que hay amiguitas que me dejan cositas que les hacen peso en la maleta entonces este es un desmaquillante en mi vida créanme que nunca he utilizado desmaquillante tengo estas toallitas también que son para desmaquillar y esto que la amiga también me dejó que dice para la cara hidratante que es un aquí mira ahí está este tengo que buscar cómo utilizarlo pero imagino que no es desmaquillante verdad que es otra cosa bueno esto después debemos la función pero como quiero usar esto me voy a maquillar te digo que yo soy arrebatada y no te la pierdas cariño que también me compré esto si me lo compré yo donde está sin maquillar me fui y me compré de estos algodones para desmaquillar puedes creer estrenando no ve el rosita miren me puse esta lusita se acuerdan que se las mostré que me la trae una amiguita muchas gracias mi amor nuevamente me la puse porque obviamente tenía que poner este verano sí o sí vamos a ver que tengo por aquí los miles y maquillajes de la tinta un maquillaje sencillito porque con lo que tengo en la bocota que me da de cariño no puedo tampoco exagerar son de ten porque no nací con la vena del maquillaje y este dice que es poder blush blush y sé que es como el rubor verdad mis brochas con una experta profesional la muchacha que se maquilla diario hay bárbaro muchacha profesional se fue mucho se fue todo y abajito por si me puede hacer la bendita rayita y eso que damos una cosita mínima si chiquitico vamos a ponernos las pestañinas tenemos esta de aquí las espero que la haya pronunciado bien esta boca que tal me quedo mi super maquillaje hasta me solté el pelo para que se vea un poquito diferente bueno tan diferente no se ve yo me veo igual chachis apenas que llega a ikea enseguida así es la posición que toma que vaya a pasear y que se acuesta aquí pero siempre nada más viene por los muebles mi zona favorita obviamente la de las cocinas hoy por ser miércoles no está tan lleno se puede caminar los fines de semana hoy madre mía no cabe ni una aguja ay qué lindo muchacha mira toda esta belleza estamos buscando y viendo algo así mira para la cocina porque yo siento que tengo todo como apiñado y quiero comprar otras cositas para ganar espacio espectacular qué lindo y tiene ruedita mira qué chévere pero es muy grande nosotros queremos otro más pequeño que quepa pues como caben hay que hay otras opciones más económicas miren eso está bien bonito y está a la medida que nosotros estamos buscando pero por ahora estamos viendo chismoseando viendo presupuestos modelos diseño mire este también está súper bonito y la tabla esta se dobla esta sí se dobla este sí no me gusta como muy vasto este está bonito en mi casa y el que vimos allá era este este sí es más grande por lo que si vinimos especialmente aquí a ikea ya lo tenía en la mente desde hace rato es por estas tapitas plásticas porque te acuerdas que compramos nuestro sartén y el sartén es de cuánto centímetros otros de 30 32 de 30 a 32 centímetros 30 30 y no tenemos tapa entonces nosotros queríamos comprar una tapa pero la de la tienda llamamos al servicio al cliente pues porque nos dijeron que llamáramos y nos dijeron que las tapas normales podían dañar el sartén entonces yo sabía que aquí en ikea vendían de esto y voy a comprar una de 33 centímetros que no raya el sartén ni nada encontramos otra opción esta que está aquí en el centro mirenla está buena chichi con así de grande mire pero ahí no va a estar muy muy apiñado y yo no quiero así tampoco de apiñado el poco de cosas está está bien hay que pensarlo otra comprita que tenía pendiente hacer es para este restregar las ollas porque siempre compro lo que es el brillo para restregarlo pero ese brillo con el tiempo huele feo vamos a ver qué tal esto si no funciona o no y también queríamos comprar lo que es lo de apachurrar ajos que el de aquí es de ikea he escuchado que es excelente pero no hay hoy que lo quiero comprar no hay muchas puedes creer que estamos pagando y aquí en toda la caja encontramos una cajita llena de de estos de apachurrar ajos ay no qué emoción porque la verdad si lo quería urgente esto compramos esta ricura cariño papas con hamburguesitas de ésta este paquete es nuevo y pan porque me gusta meter estas bolitas en el pan queda riquísimo delicioso así que el pan está caliente está hirviendo no tengo que esperarlo está recién salido del horno provechito barriguita llena el corazón contento ahora estamos en busca de mi chaquetica de jeans para ver si encuentro algo bonito que me guste vamos a ver qué tal encontramos por ahora estos modelitos pero no me gustan yo no quiero así cortico sino largo y anchos que me tapen me cubran bien este está cortico no me gusta miren encontramos está bien bonita pero tiene el mismo problema de la que yo tengo en la casa que es corta yo no quiero que sea así de corta sino que me quede más o menos por aquí abajo porque entonces yo hago así todo el frío se me mete por acá pero está bien bonita te gusta chachi sí me gusta vaya feo cansada punto con cariño hemos visto esta tienda y la otra de aquí al infinito y más allá pero todas son delgaditas 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 que no parecen chaquetas sino como camisas y así yo no quiero quiero que sea gruesa porque la que yo tengo es gruesa dice chachi que ya bajaron la calidad porque la mía ya tiene siete años seis siete años y es gruesa cariño todavía es gruesa y ahora todas son así delgaditas porque la carretera está está mojada primera vez en mi vida que veo algo así en vivo y en directo y bueno cariño con este ladito y con este tecito del chachi del día de hoy colorín colorado este cuento se ha acabado ya por aquí van a ser las 11 de la noche seguimos viendo la serie nos vemos por una próxima chaquetas bye bye chau chau